Hola que tal amigas, el día de hoy les voy a mostrar unas compras que hice de lo que es Yafra y bueno como saben lo que estoy ahora consiguiendo son perfumes y más perfumes Esto para mi colección que estoy pues de alguna manera todavía comenzando porque no tengo tantos Pero que estoy empezando a coleccionar y que aparte pues los tengo para darles a ustedes la reseña de cada uno de ellos Y que ustedes conozcan y decidan en algún momento si quieren comprar alguno pues sepan a lo que van Bien, pues voy a comenzar con el primero que les voy a mostrar que es este, se llama Blossom, Rosa Blossom Si, es una presentación de 50 mililitros, les voy a mostrar su botella Los de Yafra siempre vienen muy, muy, de una manera empaquetada muy, muy rara que siempre estoy batallando Bien, pues esta es su botellita, este es el perfume, así es, si pueden verlo, es obviamente como dice su nombre de rosas Es un olor muy singular, este, que tal vez no puede ser muy bien visto para todas las narices Es muy fuerte, es muy fuerte, obviamente si está el rosa, eso que ni que Pero tiene una mezcla de notas muy, muy, podría decirse como que muy pesadas, si Este, tuve la oportunidad de probármelo y quiero mencionar, así de entrada, ya en su reseña diré más Pero de entrada es súper duradero, ninguno de Yafra de los que tengo me ha durado tanto Bueno, si, el Barsha es de los que más he conseguido y que son duraderos Pero este también es demasiado duradero, me puse muy poquito aquí Y duró toda la noche, digo perdón, todo el día hasta el día siguiente Entonces ya después les tendré su reseña de este, si Vamos con el que sigue, que es otro también de rosas Es este Yafra Reflexión Que su presentación es igual de 5 mililitros Digo perdón, 50 mililitros Y su presentación en botella Es la siguiente, yo pensé que cuando la vi que era como una loción de, para el rostro o algo así Pero no, si es perfume, este, es de 50 mililitros Pueden ver, se ve muy sencillo, ni siquiera tiene la apariencia que sea de rosa Pero este si es muy, muy distinto a lo que es el, el Pozon Este, perdón, el, ¿cómo se llama? Blossom, Blossom Este es un rosa, hagan de cuenta que están oliendo la flor de rosas Es un rosa muy limpio, muy, este, muy común Pero tiene por ahí unas pequeñas combinaciones de otras notas Pero definitivamente el rosa es, es el, es, es el aroma principal de este, de la nota principal de este perfume, ¿si? Pueden ver que es transparente Y pues en realidad, mmm, si lo ves así, por sí solo, sin saber, mmm, qué tipo de, de notas puede tener Nunca te imaginarás que puede ser rosas Bien, vamos a ver el siguiente Este, es el Besen Life El verde Eh, bueno, eh, es que hay uno naranja No sé si, 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 creo que es nada más el Besen, el naranja Este es el Life, que es verde Eh, yo el naranja lo tuve Eh, a, vi ahí Claudia, a Claudia que ella hizo la reseña Y le comenté ahí que a mí no me había gustado Realmente no me gustó Lo tenía prácticamente nuevo Me dijo, regálame, lo dije con gusto Se lo iba a llevar, pero recordé Como me cambié de casa hace poco Recorde que se me cayó Se me cayó y recordé porque este es Estos perfumes tienen, eh, unas pequeñas perlitas Eh, y recordé que se me cayó Entonces ya ni se lo pude regalar ni nada Pero a lo que voy es que el naranja no me gustó para nada No recuerdo muy bien el tipo de aroma que tiene Pero no me gustó A diferencia de este Esta es la botellita Eh, es un olor muy, muy rico La verdad, es, es Tiene algo, recuerdo Algo similar al naranja Pero definitivamente pues tiene notas verdes Como lo dice su propia presentación Es muy rico Este sí Este sí es de mi agrado Porque aparte es más O sea, aparte tiene más floral Que el otro me parece que era demasiado frutal y dulce Y pesado Este me parece más ligero Y este Y más fresquecito Ahí me gusta más este que el naranja Bien, pues este es uno de los que también obtuve esta vez Y nos vamos a lo siguiente Que no podía faltar Eh, a este perfume Bueno, se los presento El Diabito El clásico Double Natural Crazy Eh, que comúnmente O vulgarmente Se conoce como Diabito Este le tengo cierto cariño A este, a este perfume Porque Se podría decir que fue de los primeros Que empecé a comprar Eh, yo nunca fui muy Muy fan de los perfumes En un, en un tiempo pasado Y eh, la persona que me lo mostró Eh, pues me dio a probar A, a, a olerlo Y me gustó Lo pedí Estaba Estos muy comúnmente Están en oferta Y este Y lo pedí Y Recuerdo mucho Porque Eh, cuando lo recién compré Por primera vez Mi niña Estaban chiquitas Entonces me lo ponía Y también le ponía a mis hijas Y yo ¿Será que es cierta nostalgia De que también mis hijas De bebé Bueno, no de bebé De chiquitas Este Olían a este perfume Eh, que puedo decir De este Realmente ya creo que Es el perfume de Yafra Más conocido O más bien La línea más conocida De Yafra Huele riquísimo Este me parece Ideal Para todo tipo De De chavitas Y de niñas Y para mamás Y todo Es Es lo que me gusta De esta línea Sobre todo este Este El rosa Y el morado Que lo pedí Pero no me llegó Este Son los Son mis preferidos Después pues Ya recuerdan Que Comenzaron a salir Lo que es el negro Y el rosa Fuchsia Estos los dos igual De hecho todavía Tengo de negro Pero se los dejo A mi hija Mi hija ya tiene 11 años Entonces ya es Una adolescente Pre-adolescente Entonces ya empieza A comenzar A querer usar Algo más Para su Personalidad Y todo Y estos Dejo que ella Se los ponga O al último Se los dejo a ella Bien pues Quienes no lo conocen El diablito negro Aquí está Este es el sexy Bien pues La presentación Es Igual que las Que todas Simplemente Cambia el color De la botella Y obviamente Este Su aroma Sus notas A pesar de que Es un poco Más fuerte Son más fuertes Los que son De colores Así Vaya fuertes No pastelitos Como el otro No son para nada Empalagosos Ni para nada Fuertes Se sientan Muy bien En tu ropa En tu cuerpo Y llega a ser Muy agradable Es muy agradable Lo que es Esta línea De diablitos No sé por qué Le pusieron diablitos Supongo que Por lo que es La tapita Este es el rosa Que es el tender Si Miren Este es Angelito Ay ya vi Este es Angelito Y este es Diablito Apenas lo descubrí Vean La cajita Esta es de Angelito Y este es Un diablito Si Pero en realidad Todos Por ejemplo Este Ah si este También es el Diablito Oh apenas Descubrí Bien Pues tengo Estos dos Otros de estos También los pedí Quería la colección Conjunto con el morado Pero este No me llegó Y ambos Ambos Están muy ricos Me parece que el rosa Si es este De todos Es el que Menos me agrada Ajá Porque es más chicloso Es más chicloso Pero aún así Es rico Es muy rico Es muy Vaya Es el perfume Más conocido Yo podré Decirlo Este De Yafra Y de los más baratos Que son económicos Y que aparte Tienen Muy buena Duración Y este Y de aroma Pues agradable Súper agradable Bien Esperen Las reseñas De cada uno De ellos Inclusivo De los De los diabritos Los voy a hacer Este Para quienes No lo conozcan Aún hay gente Que pues no conocen O no ve Lo que son O perdón O que están comenzando Más bien En esta De los perfumes Como yo Y este Pues para aquellas personas Les tendré Sus reseñas No se las Vayan a perder Recuerden Los jueves Es cuando subí De reseñas De perfumes O todo lo relacionado A lo que es Este Intereses De mujer Sale Bien Gracias por verme Espero que Les haya gustado Mi nueva adquisición Espero para la próxima semana Aparte de una reseña Hacer video De Una muestra De mi Pequeña colección Y que ustedes me digan A ver como va Que tal Que me faltan Y que me recomiendan Para poder complementarla Más Bien Muchas gracias Por verme Nos estamos viendo La próxima semana Chao